Joaquín Ramírez regresa. Sí, el exfinancista de Keiko Fujimori y exsecretario general de Fuerza Popular alista su precandidatura a la Alcaldía Provincial de Cajamarca con el partido Cajamarca Siempre Verde. ¿Recuerdas a Joaquín Ramírez? La Fiscalía lo investiga por lavar presuntamente 15 millones de dólares a favor de Keiko Fujimori. Como se sabe, el excolaborador de la DEA, Jesús Velázquez, declaró públicamente que Ramírez le contó que en 2013 lavó esta cantidad de dinero por orden de Keiko Fujimori. De repente estamos conversando y me dice, tú sabes que la China me dio 15 millones de dólares en la campaña anterior para lavarlos, para la campaña, o sea, para la campaña del 2011 de las elecciones. Y yo lo lavé a través de una cadena de grifos, de estaciones de combustible. ¿Todo eso está grabado? Todo eso está grabado ahí. Entonces le digo, como para verificar, le digo, ¿la China Keiko Fujimori te dio 15 millones de dólares para que los laves? Sí, me dijo. Además, la Fiscalía Peruana detectó la compra de dos inmuebles valorizados en dos millones de dólares cada uno, así como aportes por más de 300 mil soles por parte de sus empresas a las campañas de Keiko Fujimori. Pero eso no es todo. En la libertad, la Fiscalía pidió seis años de prisión contra Ramírez en 2019 por presuntamente haber adulterado un certificado de posesión de más de mil hectáreas de un terreno. Sin embargo, este proceso volvió a cero cuando se halló sin vida al juez que seguía el caso. El magistrado Ernesto Araujo falleció por una hemorragia digestiva alta masiva, aspiración y asfixia. A pesar de estas serias investigaciones, el partido Cajamarca Siempreverde recibe a Joaquín Ramírez para aspirar a la Alcaldía Provincial de Cajamarca. Y no es el único exfujimorista. El exmilitante Alex Altamirano también postulará a la Alcaldía Provincial de Contumasa. Cabe resaltar que este partido también ha recibido al exministro fujimorista Absalón Vásquez en 2010. El político que lleva a estos personajes como precandidatos es Raúl Pinedo. Él aspira al gobierno regional de Cajamarca y es el actual alcalde de la Municipalidad de Cútero. La Fiscalía pidió para él nueve años de prisión por los presuntos delitos de colusión agravada y falsedad ideológica. Además, una denuncia ciudadana fue presentada ante el JNE para solicitar su vacancia al cargo. Esta señala que tres empresas de Raúl Pinedo figuran como ganadoras de contratos en diversas municipalidades de la región. ¿Logrará el partido Cajamarca Siempreverde prosperar en sus candidaturas con candidatos reciclados del fujimorismo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te mierdas, yo te caño!